Nos encontramos en el olvidado sector de la colonia Miguel Alemán, precisamente donde concluye el trayecto de la calle Hidalgo al norte de la ciudad para convertirse en lo que es la calle Venustiano Carranza dentro del perímetro de la mencionada colonia. En este lugar, en su cruce con la calle Mariano Azuela, se encuentra en proceso una obra de construcción de un pequeño boulevard, el cual viene conectado con el boulevard Manuela Vila Camacho para darle continuidad sobre lo que es la prolongación de la calle Hidalgo convertida ya en Venustiano Carranza. En este lugar, estamos captando imágenes del proceso de la obra que estamos haciendo referencia, una obra integral que desde el inicio cuenta con la introducción del drenaje domiciliario en las residencias de este lugar, la reposición de las tomas de agua potable y lo que será la pavimentación y construcción del referido boulevard, donde hay cordones, banquetas y lo que es la construcción del camellón central. En las imágenes que estamos mostrando, pues vemos cómo la parte inicial de este pequeño boulevard sobre la calle Mariano Azuela para conectarse con la Venustiano Carranza, pues se encuentra casi en su etapa final y decimos casi porque resta únicamente concluir lo que es el camellón central, o sea dotarlo de alumbrado y poner las plantas de ornato. De ahí en fuera, la construcción de banquetas, la pavimentación y dará continuidad con esto que está en imagen, la construcción de banquetas del camellón central sobre la prolongación de la calle, ya sea Mariano Azuela o Venustiano Carranza. Esto en la colonia Miguel Alemán, un sector olvidado durante muchísimos años que ha sido posible rescatarse con la visión emprendedora y de un cambio verdadero que impulsa nuestro presidente municipal, el ingeniero José Mateo Vázquez Sontiveros, quien se ha preocupado por dejar a los mantenses obras de calidad, obras que perduran, obras que beneficien totalmente a la comunidad. Y esta obra, como es la construcción de este boulevard, pues representa lo que estamos manifestando. Está próxima a concluir la construcción de las banquetas, está próximo a concluir lo que es el camellón central para dar paso al tendido de la carpeta asfáltica, para concluir lo que es este boulevard que viene partiendo del boulevard Manuel Ávila Camacho para conectarse con el circuito vial que es parte de la calle Adolfo Ruiz Cortines, que es el circuito que rodea al campo irrigación. Y con esta obra dejará huella imborrable el ingeniero Mateo Vázquez Sontiveros en lo que es su trienio de administración municipal en el Mante. Hasta aquí nuestras imágenes y comentarios. Esperamos que los mantenses avalemos lo que representa esta obra, que representa además el desarrollo urbano que se imprime en sectores donde jamás había llegado la obra pública. Gracias. Gracias.